El sorteo del Mundial de Clubes de 2025, he visto a muchos rayados burlarse del equipo de Tigres como no va a participar, como no ingresó por no ser campeón de CONCACAF, pues no va a poder asistir eso está clarísimo y pues los rayados aprovecharon para hacer memes, para burlarse, para preguntar en qué grupo está Tigres en el Super Mundial de Clubes, etcétera, etcétera me parece ridículo el que te estés burlando de un equipo como Tigres acerca de una torneada internacional cuando Tigres ya hizo algo, cuando Tigres ya ha hecho la mejor participación y ha dejado en lo más alto de lo que se ha podido a México y rayados simple y sencillamente pues año tras año que han ido al Mundial de Clubes se ha burlado de Tigres y siempre les ha salido mal y ahora yo me pregunto, ¿creen de verdad que con ese formato rayados va a ser algo? o sea, si en el anterior formato no pudieron ganarle a 11 preparadores físicos, a 11 utileros de la Lali ¿ustedes creen que en este formato van a poder hacer algo importante? digo, si avanzan o no, no sé si decir que intrascendente porque realmente puede que le ganen al River, puede que le ganen al Red, al equipo este japonés puede porque igual y pasa una sorpresa y le ganan todos a rayados o sea, es algo que puede pasar y avanzan a la siguiente ronda pero en esta siguiente ronda, ¿creen que rayados va a avanzar después? yo lo veo muy difícil y se están burlando de algo que tarde o temprano les va a explotar en la cara porque cuando rayados quede eliminado del Mundial de Clubes vamos a estar ahí y nos vamos a reír y nos vamos a acordar otra vez del Mundial de Clubes en el que Tigres llegó a la final es lo que va a pasar o sea, la oportunidad de que un equipo mexicano llegue a la final del Mundial de Clubes ahora sí va a ser no difícil lo que le sigue de difícil este torneo va a terminar siendo una mini champions van a estar todos los equipos de Europa jugando la recta final y eso yo creo que es más que claro y los organizadores del torneo saben que esto va a pasar Tigres, por su parte, pues lamentable, tristísimo que no pudieron llegar al Mundial de Clubes que el mejor representante de CONCACAF no haya podido estar es lamentable, es algo que debería darnos vergüenza porque realmente tuvo oportunidades tuvo dos oportunidades y las dos las desaprovechó así que lamentable esta situación pero al final de cuentas no se puede hacer nada no podemos hacer absolutamente nada esto ya va a pasar no es como que lo podamos detener y pues toca esperar que Tigres gane la CONCACAF del siguiente año o del siguiente pared mundial de 2029 y a ver si hacemos una buena participación porque no solamente es ir es ir y dar un buen torneo un buen espectáculo quedar en el mejor lugar que puedas Tigres ya lo hizo una vez Rayados nunca lo ha hecho ha sido humillado en cinco ocasiones así que digo no sé de qué se ríen no tiene mucho sentido es como escupirse para arriba y también el hecho de que curiosamente un año después de que Tigres quedó campeón de CONCACAF ahora sí empezó a contar a ver los que hayan quedado campeones de este año este año si van al Super Mundial de Clubes perfectamente pudo entrar ahí Tigres en vez de llamar no sé al Inter de Miami pero ya saben cómo es todo esto estas competiciones que me parece a mí un tanto ridículo el que no haya ido Tigres de verdad es es tristísimo es humillante el formato y pues también te habla mucho ¿no? de que Rayados fue campeón de CONCACAF ese año después y de ahí en adelante no ha hecho nada entonces digo no es como que Rayados haya ido por hacer grandes cosas sino que les avisaron de último minuto ¿no? pues que habían quedado campeones anteriormente y pues con eso ya era suficiente para ir